Ocurrió Ocurrió un accidente Honestamente Tengo tanto tiempo que no hago esto Que me siento un poco nerviosa Y asustada, pero bueno Bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver que están haciendo acá ¿Qué haces? Me estoy poniendo un bloqueador Para que no ponerme vieja Oye, estaba conversándole A toda la gente aquí presente Y Eso está haciendo mucho ¿Qué prefieres? ¿Luz o ruido? Las dos cosas Luz con ruido Yo creo que a veces solamente hay que empezar a hacerlo Para entonces Decir si es posible O no es posible Entonces Yo creo que tú eres una persona muy capaz Muy capaz de hacerlo Aquí la idea es agarrar disciplina Eso es lo importante Como tú Que Gise ha tomado tanta disciplina Porque mire Ha bajado de peso De una manera impresionante Gise está en un programa nutricional Llamado Vime Y Gise está a punto de terminar su fase Y hay que felicitarla mucho Una vueltecita para la comunidad ¿Vieron de verdad? Esas crocs son mías ¿Dónde están mis chancletas? ¡Ey! Espera, espera, espera Esas son mías, gente No sé por qué se las pone Inclusive tiene el pie más chiquito que yo Pero me queda Mira Adiós Y estoy haciendo este reto De 21 días Subiendo videos Todos los días Sin parar Y sin falta Precisamente para Agarrar un poco de Disciplina Porque a veces pasa Que cuando tienes la vida demasiado cómoda Pierdes la disciplina Y siendo honesta con ustedes Pero también siendo honesta conmigo Siento que he perdido algo de disciplina Yo sé que estos 21 días No van a ser fáciles para mí Al contrario Van a ser lo más difícil del mundo Pero es lo mínimo que puedo hacer Por mí misma Así que Deseenme suerte Ya Ahora sí estoy lista Miren el peinadito que me dice Yo le llamo peinadito de princesa Pero bueno Hoy no vamos a pasar la tarde aquí en la casa Vamos a salir a trabajar en un café Sobre todo porque como vino La señora que nos apoya con la limpieza Para que pueda sentirse cómoda Mientras hace su trabajo Cierra Patricia Nos vamos Soy yo Sí Para que estés aquí Aquí no sé pero Aquí hay uno que tiene que ver Yo voy a cantar si se va a hacer ¿Se va a hacer? Sí Sí Gracias Gracias Bye Hasta luego Estamos caminando rumbo al café Ok Este es el momento En donde allí se me pide tomarle Unas fotos Algo super cool de vivir aquí en Polanco Es que hay muchísimos parques Muy cerca de todo Hay un montón de cafés O sea Puedes encontrar cafés En todos lados Y por eso ahorita vamos a ir a uno Uno de nuestros preferidos Porque este está lleno de cafés Pero ese nos gusta bastante Me gusta por el clima Porque como que es relajado Le gusta el café por el clima ¿Qué es eso? El lugar Aquí en México Difícilmente encuentras un lugar Con aire acondicionado Inclusive cuando te montas en los Uber ¿Qué crees señorita? No sirve Se dañó el aire señorita Y ya un día dijimos Oye pero todos nos dicen Que se les daña el aire Mejor ya no pidamos más aire acondicionado Sí Ok Y lo que pasa con eso Es que como nosotras venimos del Caribe Donde hace tanta calor Es muy normal Siempre encontrar aire acondicionado A donde sea que vayas Pero ya nos acostumbramos aquí ¿verdad? 100% Es que también el clima de México A mí me gusta porque De repente a la noche Entra su frío Su frío Y bueno ya hemos empezado a trabajar Con un montón de cosas Que tenemos pendientes Ahorita una de las cosas De las responsabilidades más importantes Es terminar una plataforma Que estamos construyendo Para la señorita Viral Gise Carolina Porque como lo saben Está mega viral En TikTok ahorita Gise Estamos construyendo una plataforma Para Gise Porque está a punto De lanzar al mercado Su próximo curso Para enseñarle A sus seguidores Sobre cómo viajar por el mundo Y que les paguen por hacerlo Salimos al Starbucks Y honestamente Hace una ventolina tan fuerte Que creemos Va a llover Yo creo que también va a llover Pero bueno Vamos a ver Si nos agarra el aguacero Ahorita gente Lo que vamos a hacer Es algo de supermercado Porque la comida en la casa Ya se nos acabó ¿Ustedes ven ese edificio allí? Ese edificio lo están construyendo Desde hace como cuatro años Yo no sé qué va a ser Si un edificio residencial Como para vivir O de repente Un edificio comercial Deben a ver las estructuras Es que mi hermana es arquitecta Yo te puedo decir que Son estacionamientos Estacionamientos con 100 pisos de altura Para Gise Ensalada de algas Yo creo que yo puedo comer esto O sea, la verdad Yo jamás había visto Que vendan sushi En un supermercado ¿Verdad Gise? Ni yo O sea, para mí eso es algo nuevo Y qué cool En México siempre encuentras de todo O sea, y diferente también Me gusta eso ¿Cuál es el precio? ¿34? ¿30? ¿30 pesos cuesta esto, gente? En nuestro país Este mismo ¿Cuánto te costaría? Uy, como El doble Como el doble Oigan, tengo que comprar Mis quesos Pero siempre Compro queso Buda Y ya le dije a Gise Que esta vez No Buda Gise Como dice la experta La que sabe de la comida Ella siempre me hace el pago Pues sí Casi se estrella esta cámara Por dejarla ir grabando Por alguna razón Gise tarda un mundo En elegir qué vamos a llevar Yo la verdad es que nunca Puedo elegir absolutamente nada Porque nunca sé qué vamos a comer Aparte de que Gise Se encarga Siempre de la cocina Bien, salimos del supermercado Terminamos de hacer algo súper pequeño Muy rápido Como les había comentado Que venimos a comprar El supermercado salió en mil ¿Cuánto fue eso, Gise? Mil pesos con 24 Mil con 24 ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ahí van las maletas Y ahora sí A la casa Acabamos de llegar a la casa Nos vinimos caminando con el supermercado Porque obviamente no traíamos como tantas cosas Aquí está una bolsa Allá está la otra La señora Patricia ya no está acá Ya salió Ya se fue Normalmente se va más o menos Cinco de la tarde, Gise Cuatro y media Como cuatro y media Termina el trabajo de la casa Y en verdad Wow, señora Patricia Siempre es lo máximo Miren cómo dejó esta casa Y por acá Gise Que la cocina estaba limpia Y ya va a dejar de serlo Porque esa niña Deja la cocina hecha un desastre Yo tengo tanta hambre Pero tanta hambre Que en este momento Voy a proceder a prepararme algo para comer Ella no puede esperar ¿Vas a cocinar? Sí, voy a cocinar Pero si me ayudan ¿Qué vas a cocinar? Voy a cocinar No sé lo que Vamos a llevarse la bolsa Y en vez de ayudarme Se la llevo No sé Comenten ahí qué hago Trajemos chuleta Hígado ¿Qué más? Ajá, trajemos un corte de sirlo Ay, Dios Me acabo de llamar Gise Porque Ocurrió Ocurrió un accidente Se ha quemado Mi croissant, gente Miren esto No puede ser Miren esto Por eso Es precisamente por ese motivo Que yo No cocino ¿Verdad Gise? Es precisamente por eso Prohibida la entrada Prohibida la entrada A la cocina Solo para limpiarla Cuando ya es su desastre Tengo que venir a limpiarla Pero miren esto O sea Acabo de hacerme Un espectacular banquete Y a los que me han preguntado ¿Por qué Gise siempre está en la cocina Y atiende la parte de la comida? Es por esto Aquí tienen su respuesta ¿Alguien quiere ver Cómo está el bebé de la casa? Oh my love Hello Prácticamente son la una de la madrugada Y en esta casa todavía estamos despiertas Menos Nuru Nuru es el rey Pero como les comenté en el video anterior Hoy les voy a compartir Esas siete reglas Del reto inconforme El reto En donde durante 21 días Estaré subiendo videos Todos los días Sin parar Y si llego a fallar un día Tengo que empezar de nuevo Desde cero Como regla número uno Tengo levantarme temprano Todos los días Eso quiere decir Que a máximo 8 de la mañana Ya debo estar despierta Esta es una regla Que puede sonar fácil Pero no es tan fácil Cuando te toca acostarte Tan tarde La regla número dos Es seguir una rutina De 15 minutos Todos los días Esa rutina puede incluir Meditación Relajación Concentración Y hasta oración Pero lo importante Es seguir esta rutina Sin distracción alguna En la regla número tres Está el hecho de comer saludable Comer saludable significa Integrar muchos más vegetales A mi dieta Y por supuesto Agua Mucha agua La regla número cuatro Ejercitarme Al menos 15 minutos Cada día Interesante Y si son 15 minutos Pero 15 minutos Bastante intensos La regla número cinco La verdad es que me encanta Tengo que dedicar 30 minutos de cada día A aprender una habilidad Monetizable ¿Esto qué significa? Que debo dedicar el tiempo A aprender algo Que me genere más ingresos Dentro de mi portafolio Probablemente esa habilidad No me dé ingresos inmediatos Pero lo importante Es que lo que yo esté aprendiendo Este específicamente pensado En generarme más dinero La regla número seis Es leer siete páginas Cada día Sin falta Del libro de mi elección Y la regla número siete Es documentar Mi proceso Sí Documentarlo aquí En este canal de YouTube Durante 21 días seguidos En donde el juez De este reto Eres tú Y eso es todo gente Gise ¿Qué piensas del reto? Ay que te va a ayudar muchísimo Yo debería hacerlo igual Yo también Pienso lo mismo Deberías hacerlo Me da miedo Siento que es mucho Es mucho Me da como miedo Tú eres valiente Porque tú estás dentro De tu programa alimenticio Y eso se respeta muchísimo Ya de hecho tengo un mes Ya hoy cumplo Mañana cumplo un mes Wow Es impresionante Sin carbohidratos Un mes sin carbohidratos Sin carbohidratos Sin azúcar Bueno gente Les voy a dejar El canal de Gisea Carolina Aquí abajo En la caja de información Para que vayan a su canal Le comenten Que vienen de este video Y se suscriban Y bueno Para los nuevos en este canal Yo soy Katherine Boyce Una emprendedora digital Viajo por el mundo Mientras administro mis negocios Con la ayuda de internet Y las redes sociales Y si quieres hacer lo mismo También te puedo ayudar Aquí abajo Te dejo un enlace Para que formes parte De mi comunidad privada En donde te enseño Gratuitamente Cómo puedes hacerlo Tú también Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Dale click a esa campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba un nuevo video Y recuerda que mañana A las 6 de la tarde Y todos los días A las 6 de la tarde Hay nuevo video En este canal Hasta mañana Bye bye